Sin personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales, fue el saldo de un accidente automovilístico registrado sobre la carretera de Ramadero durante la tarde de este jueves. Como probable responsable aparece Jorge Muñiz Rocha, conductor de un vehículo Chevrolet Versa que intentaba salir de la empresa Cryler. Al hacerlo sin las debidas precauciones, fue impactado casi de forma frontal por el conductor de una camioneta que circulaba con dirección al oriente sobre la transitada vía. Por fortuna, los involucrados salieron ilesos del percance, pero aún así fueron valorados por paramédicos del Cuerpo de Bomberos que solo descartaron lesiones de consideración. Ambos quedaron en espera de sus respectivas aseguradoras, mientras las unidades quedaron invadiendo la circulación, percance que estuvo abanderado por oficiales de policía municipal con destacamento en el derramadero. Más tarde, con ayuda de una grúa, las unidades afectadas que terminaron con severos daños materiales fueron retiradas del lugar en presencia de elementos de policía del Estado que se encargaron del peritaje correspondiente. RCG Noticias, Carlos Hinojosa.